Bueno, vamos a iniciar con un pequeño video de un minuto, donde les quiero dar una bienvenida. Adelante, por favor, equipo de soporte con el video. Hola, soy Mauricio Rodríguez, en el Palacio Belvedere, en Viena, presentándoles cómo proteger su fábrica de dinero en tiempos de crisis. Quería mostrarles que aquí en Viena las cosas están mejorando, ya las personas salen a pasear, los jardineros están trabajando y las cosas están pasando. Una fábrica de dinero es un negocio que atiende una necesidad en un nicho de mercado y al hacerlo genera utilidades, es decir, genera riqueza, genera prosperidad, genera empleo. Una crisis es un tiempo turbulento, donde las cosas cambian por completo y algunos salen fortalecidos, algunos no superan la crisis y otros salen disminuidos. Todo depende de la actitud con la que tomemos la crisis. Y una de las cosas que nos preocupa a todos los empresarios es generar ventas. Yo quisiera... Muy bien, amigos, solo pido que me confirmen que me están escuchando. Quiero pedirles que participen a través del chat. Sus comentarios los pueden hacer para toda la audiencia. Les pido que nos digan de dónde nos acompañan. También si tienen alguna expectativa particular. Sería muy interesante escucharla. Quise empezar con este video porque en realidad me dan ánimos ver cómo aquí, en estos tiempos que estamos pasando en otro país, haciendo realidad un sueño de traer a mis hijos a conocer otro país, otra cultura, ya está pasando la crisis y eso nos llena de alegría. Entonces, solamente quisiera saber que me están escuchando. Muchas gracias y también sus expectativas sería muy interesante conocer si tienen alguna expectativa en particular. Qué tipo de negocios son, de dónde nos acompañan. Sería muy interesante. Yo quisiera arrancar mi presentación hablando de precisamente de cómo proteger tu fábrica de dinero. Primero, ¿qué es una fábrica de dinero? Suena tal vez un poco raro, pero en realidad una fábrica de dinero es un negocio que resuelve problemas o satisface necesidades de un nicho de mercado y lo hace generando utilidades. En realidad son los negocios los que generan prosperidad, los que generan riqueza, los que generan empleo. Y los negocios bien administrados en realidad son las fábricas de dinero en el mundo. Y puede haber muchas fábricas muy exitosas, muy grandes, pero lo que queremos es que nuestras pequeñas empresas se conviertan en fábricas de dinero y así generen satisfacción para sus clientes, para sus empleados, para sus accionistas. Ya hablaba Genaro al iniciar de riesgos y oportunidades. Sí, en Japón las crisis las ven en dos perspectivas totalmente complementarias. Las ven como un riesgo, pero las ven también como una oportunidad. Las crisis nos afectan a todos definitivamente. Nadie se escapa de la crisis. Lo único que sí, algunos son afectados de manera negativa, mientras que otros son afectados de manera positiva. Y depende principalmente de la actitud con la que estemos relacionándonos con la crisis. Este capítulo de los lunes es de ventas, pero yo creo que por mi formación, como decía Genaro, con los japoneses, yo no puedo dejar de ver el negocio como un conjunto. Y quisiera proponerles que redefinamos las ventas y que pensemos que todos somos vendedores dentro de una empresa y que cambiemos la forma de ver al vendedor, de ser un vendedor a ser un asesor. Un asesor que va a entender las necesidades de sus clientes y va a darle satisfacción a ellos después de ver que su servicio o producto es lo que va a permitir que esa persona, ese cliente, pues resuelva sus problemas. Entonces voy a, les quiero decir que al final de la plática, que yo me tomaré alrededor de media hora, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Les pido que preparen sus preguntas, las pueden hacer en el chat. Ya al final de la sesión empezaremos a responderlas. El equipo de soporte me va a ayudar a ver las preguntas y poderlas responder las más posibles en la segunda parte de la sesión. Entonces, yo estoy viendo que para vender necesitamos cuatro grandes cosas. La primera es tener calidad humana. Porque finalmente todo lo que hacen las empresas es para ser felices. Para ser felices a nuestros clientes, para ser felices a nuestros colaboradores, para ser felices nosotros como empresarios o emprendedores. Las empresas, para eso sirven. Y voy a darles unos tips prácticos relacionados con cada uno de los cuatro elementos que voy a tocar. En primero, calidad humana, quiero hablar de lo que sentimos los seres humanos enfrentando las crisis. Y para eso me quiero ayudar de una historia que tal vez muchos de ustedes conocen recordarla, que es la peste. Cuando alguien en las afueras de un pueblo se encontró que la peste iba entrando, le dijo, peste, ¿cuántas vas a matar? Y le dijo la peste, voy a matar a 5 mil. Después de unas semanas, la peste salió del pueblo y había matado a 50 mil. Y la persona lo detiene y le dice, peste mentirosa, tú me dijiste que ibas a matar 5 mil y mataste 50 mil. Y dice, yo maté 5 mil, pero a los otros los mató el miedo. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos, los seres humanos enfrentamos el miedo. La única diferencia es que algunos pueden actuar a pesar del miedo y otros quedan paralizados por el miedo. Aquí está Winston Churchill. Churchill era el primer ministro británico cuando la Segunda Guerra Mundial, él encabezó a los aliados. Él, probablemente por él, no estamos hablando alemán todos actualmente, porque él detuvo a los alemanes que tenían al frente a Adolf Hitler. Y él te daba unas recomendaciones para superar cualquier crisis. Y quisiera reflexionar acerca de algunas. La primera es que te decía, sé valiente, atrévete a actuar. Y eso va a ser uno de los elementos más importantes para superar cualquier crisis. Atrevernos a actuar. Otra de las recomendaciones de Winston Churchill era, enmarca la crisis. No te dejes inundar por tantas noticias negativas. Estamos siendo bombardeados por la televisión, por los medios, las redes sociales. Todo mundo opina y en realidad estamos sobresaturados. Y Winston Churchill te decía, enmarca la crisis. O sea, no la dejes que rebases ciertos límites que tú has preestablecido. Es una muy buena recomendación apagar el teléfono de vez en cuando, concentrarse en otras cosas y no estar 100% conectado con tantas noticias negativas, porque nos superan y nos abruman. También decía Winston Churchill, hay que basar nuestros análisis en los hechos. Y los hechos son terribles, por supuesto, pero tenemos que compararlos con algo. Estaba estudiando yo acerca de las pestes en el mundo y he visto pestes o pandemias que han matado a 200 millones de personas. Otro dato importante, la Segunda Guerra Mundial acabó con 65 millones de personas. Actualmente, esta pandemia ha matado a cerca de 300 mil personas. Si nosotros comparamos 300 mil contra 200 millones o 300 mil contra la población del mundo, es en realidad poco. La tecnología que tenemos ahora disponible, las medicinas, los avances tecnológicos, obviamente están haciendo que la mortandad con estas enfermedades y estas pandemias sea mucho menor de lo que era antes. Que en realidad las cosas han mejorado muchísimo a lo que estaban enfrentando nuestros antepasados. Entonces, tomemos nuestras decisiones basadas en hechos y hagamos un análisis responsable. Otro elemento en calidad humana para poder vender más es que asumamos nuestra responsabilidad como líderes. Los líderes en una organización tenemos que dar el ejemplo, tenemos que mantener nuestra cabeza fría, tenemos que no dejarnos derrotar por las circunstancias y además somos ejemplo a nivel de nuestra familia y tenemos que asumir la responsabilidad. No hay un solo capitán que se haya formado en aguas tranquilas. Todos los capitanes de empresa, de barcos, en cualquier líder, en cualquier circunstancia de la vida, se ha formado y se ha forjado en medio de la adversidad. Entonces, es muy importante que nosotros asumamos nuestra responsabilidad como líderes. No nos victimicemos, levantemos a los que están con nosotros, no nos dejemos derrotar por la crisis. Otro elemento que es muy importante, y yo lo veo que a muchas personas les cuesta trabajo, es trabajar en equipo. Pero entendamos el trabajo en equipo como pedir ayuda también. Pedir ayuda y ofrecer ayuda es uno de los elementos importantes del trabajo en equipo. Esta iniciativa de México puede, estamos ofreciendo ayuda a todo el que la pueda recibir, pero también es importante pedir ayuda. Pedir ayuda a nuestros colaboradores, a nuestros socios, a nuestros allegados. Así hemos visto cómo negocios en medio de la crisis están haciendo cupones para que sus clientes les adelanten compras ahora que han tenido los ingresos casi disminuidos a cero. Entonces, trabajar en equipo es otro de los elementos. Y una recomendación práctica a nivel del grupo, aprovecha cada minuto del día. Ahorita todos tenemos tiempo para prepararnos. Debemos de cuidar nuestro tiempo, que es el recurso más valioso, y aprovechar la oportunidad que tenemos de no estarnos trasladando de un lugar a otro para aprender nuevas habilidades. Y les recomiendo, basado en las técnicas japonesas, crear un entorno motivante. Es decir, las 5 S, si ustedes las conocen, Seiri, Seiso, Seiton, Shitsuke y Seiketsu, son una metodología que te permite tener un entorno productivo. Y este entorno te va a levantar el ánimo. Te recomiendo que te levantes temprano, hagas ejercicio, te cambies para trabajar y no vayas a estar como si fuera un día de domingo en la mañana y así te lleves tu jornada laboral, porque no va a ser motivante para ti. Bueno, ese es el primer elemento, los 5 consejos prácticos alrededor de calidad humana. Vamos al siguiente bloque de consejos prácticos. Le he llamado diseña y rediseña. Créanme, ahora que he tenido la oportunidad de estar unos meses acá en Viena y en realidad a mí ha sido una persona que me ha gustado viajar y me ha gustado entender la tecnología que está ahora disponible en el mundo, me he convencido que el mundo está lleno de oportunidades, lleno de oportunidades. Puede que se nos cierre el mundo de repente, pero en realidad el mundo está lleno de oportunidades y podemos encontrarlas si rediseñamos nuestro negocio para ser el mejor en una subcategoría. No tratemos de ser el mejor en todo lo que hagamos para todos nuestros clientes. Eso es imposible. La competencia se va a dar cuando tú selecciones una subcategoría y dentro de la subcategoría selecciones un nicho de mercado y en ese nicho de mercado vas a buscar ser el mejor. No es lo mismo querer ser, si eres una peluquería, no es lo mismo querer ser el mejor peluquero para todos que ser un peluquero de niños, porque el peluquero de niños se va a enfocar en las necesidades de los niños y va a buscar darles un servicio mucho más afinado a sus necesidades y ahí vas a poder competir mucho mejor. Entonces, rediseña tu negocio para ser el mejor en una subcategoría y en un nicho de mercado. El tercer punto, enfoca tu propuesta de valor a ese nicho. ¿Qué es una propuesta de valor? Una propuesta de valor es los beneficios que tú le vas a ofrecer a tu nicho de mercado para que satisfaga sus problemas y necesidades. La propuesta de valor va más allá del producto, sobre todo va más allá de las características del producto, más enfocado hacia los beneficios, al valor que le estás transmitiendo a tus clientes con tu servicio. Esa es tu propuesta de valor. Va a determinarse por el producto y servicio más todo lo demás. Nosotros le llamamos producto ampliado. En qué horario se lo das, se lo llevas a su casa, cómo se lo presentas, cuántas presentaciones tiene tu producto. Todo eso es parte de tu propuesta de valor. Y piensa en tu propuesta de valor en que es una declaración de amor para tu cliente soñado. Si tú ves que en realidad tu empresa está enfocada en satisfacer las necesidades de un mercado, entonces el concepto de ventas, como a veces lo imaginamos una persona que quiere entrar a vender una aspiradora y la señora le cierra la puerta y el vendedor le mete el pie a la puerta para poder entrar. Por eso algunos dicen, no, a mí no me gustan las ventas. Y cuando estamos escuchando que nos quieren vender una tarjeta de crédito y en realidad son llamadas tras llamadas, interrupciones, ese no es el concepto de ventas que nosotros proponemos para las pequeñas empresas. Decíamos, vamos a ser asesores de nuestros clientes para buscarles la mejor solución y eso es nuestra propuesta de valor. Y véanlo como si fuera una declaración de amor para su cliente soñado. Y el quinto elemento en este segundo bloque de diseño y rediseña, les digo que piensen MITMUT. MITMUT es el nombre de mi empresa y viene del principio de Pareto. El principio de Pareto dice que hay pocas cosas vitales y muchas cosas triviales. Es decir, si nosotros tenemos 25 elementos que tenemos que hacer, el 20% de esos elementos son 5. Si nosotros decimos que el 20% de los elementos nos van a generar el 80% de los resultados, entonces esos 5 elementos nos van a generar el 80% de los resultados. Pero lo maravilloso del principio de Pareto es que no opera un nivel. Si nosotros volvemos a aplicar el principio de Pareto a los 5 elementos que fueron los vitales, de 5 elementos vitales, uno va a ser el más importante, y ese es el MIT para mí, el most important thing o la cosa más importante de todas. Un elemento, el más importante de todos, va a contribuir con el más de la mitad del resultado. El 80% del 80% es el 64%. Entonces imagínense que uno de los elementos les va a contribuir para generar el 64% de los resultados. En realidad es importante enfocarnos ahí. Y ya que hayamos identificado el más importante de todos, vamos a ver el MIT. El MIT es las tareas más urgentes, most urgent things. Esas tareas más urgentes son, para realizar el MIT vamos a tener que realizar una serie de tareas urgentes, o en secuencia, para poder lograr, si nosotros decimos, rediseñar mi oferta de valor es lo más importante, entonces veremos las tareas urgentes, la 1, la 2, la 3, la 4, para hacer esa tarea importante. Estos son muy importantes rediseñar. Hay un libro famoso que se llama ¿Quién se llevó el queso? ¿Quién ha movido mi queso? Y para muchos negocios tal vez el queso se movió del lugar. Y nos podemos quedar esperando toda la vida que el queso regrese al lugar. Y hay negocios que terminan, hay negocios que se acaban, simple y sencillamente por los cambios tecnológicos. Estaba yo viendo que el e-commerce en México se adelantó dos años por esta crisis. Imagínense la afectación que va a tener eso en negocios tradicionales. Entonces, tenemos que rediseñarnos para poder seguir vendiendo. El tercer elemento le titulé tecnología. Y les digo, sobrevivir es opcional. Tenemos que aplicar tecnología si queremos sobrevivir. Si no quieres sobrevivir, puedes no hacer caso de los cambios tecnológicos. Aquí tengo cinco puntos. El primero es no queramos combatir con arcos, flechas y lanzas contra cañones y metralletas. En realidad la tecnología les da a las empresas un poder enorme. Un poder enorme para hacer cosas que de otra manera no es posible hacer. Entonces, adoptemos tecnología. ¿Qué tecnología tenemos disponible para las pequeñas empresas? Pues en realidad ahora el software es accesible a todos. Hay software as a service donde puedes pagar una pequeña renta mensual y tener un sistema que era solamente exclusivo de grandes empresas hasta hace unos pocos años. Hay incluso software gratuito y hay una gran disponibilidad de software especializado para todo tipo de empresas. No importa lo que hagas tú, siempre vas a encontrar un software que te va a facilitar las cosas. Todo el primer mundo, todo el mundo desarrollado, obviamente está adoptando tecnología para poder eficientar y automatizar sus procesos. Hay también negocios 100% virtuales. La mayoría de los emprendedores lo que tienen es mucho talento, pero poco dinero. También personas que pudieran haber perdido su empleo, tal vez no tengan mucho dinero para hacer su inversión. Igual pequeñas empresas, muchas veces la barrera más importante para crecer es la inversión. Pero quiero que sepan que hay negocios que son 100% virtuales y digitales, donde la inversión prácticamente es cero. Estos negocios te pueden llevar a vender tus productos fuera de México, en cualquier lugar del mundo. Si tú vendes información, las plataformas de e-learning, los sistemas de clases en línea, las consultorías y los servicios de coaching se pueden dar en todo el mundo. Las formas de pago han evolucionado y ahora no tienes que preocuparte por cómo vas a cobrar, sino en dar un buen servicio porque los negocios ya pueden ser 100% digitales y virtuales, reduciendo la inversión, que es el principal obstáculo para muchas empresas. El cuarto punto es algo demasiado, pues, yo lo lamento haberlo comprendido tan tarde en mi vida empresarial. Yo empecé mi vida empresarial en 1990 y si esto lo hubiera sabido hace 30 años, creo que hubiera avanzado mucho más rápido. Primero, aprende a comprar clientes. Muchas pequeñas empresas están esperando que los clientes le caigan del cielo. Están de vez en cuando reciben una referencia o de vez en cuando les cae un cliente de casualidad. Y lo que nosotros tenemos que aprender es a comprar clientes. Si necesitamos 10 clientes, poder ir a algún lugar y comprarlos. Y esos lugares donde puedes comprar clientes son los grandes motores de generadores de tráfico. Actualmente, el más poderoso tal vez es Facebook, pero Google también es muy poderoso. Y estas herramientas son bastante fáciles de utilizar. Obviamente puedes contratar a una compañía de marketing, pero tú también como pequeña empresa puedes tener este conocimiento. Puedes aprender a utilizar las herramientas publicitarias que tiene Facebook y atraer clientes. Te va a costar, por eso digo que hay que comprar clientes. Obviamente te va a costar la publicidad, pero es mucho más barato tener clientes comprados que no tener clientes. Sobre todo para negocios que tienen una influencia local, que tienen una influencia en su colonia, en su barrio, en su alcaldía, en su ciudad. La posibilidad que te da Facebook de segmentar tus clientes por cuestiones demográficas, psicográficas, por su territorio y hacer publicidad y atraerlos. Es una posibilidad que antes no existía. Usamos Facebook todos para ver las fotos de la familia, pero en realidad lo que le puede dar a la pequeña empresa es realmente la posibilidad de comprar clientes. También te voy a recomendar que hay que sistematizar los procesos para atraer, convertir, cultivar y cautivar a los clientes. Todos estos procesos comerciales se tienen que sistematizar. Es decir, hay software que hace esto y que te permite crecer y vender de otra manera diferente. Finalmente, quiero tocar el cuarto elemento y vamos a pasar a algunas preguntas de ustedes. Y este es esencial. Las rutinas y ciclos te harán libre. La ley natural, como lo decía Konosuke Matsuchita, el fundador de Panasonic, dice que todo evoluciona en ciclos. Está el día y la noche, está la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Están los movimientos de rotación y traslación en el universo. En realidad la naturaleza nos está enseñando que vivimos en ciclos. Así lo decía Genaro al inicio, el camino del éxito no es solamente para arriba. Tenemos ciclos y tenemos que entender los ciclos. Y dentro de los ciclos hay dos ciclos que para mí son muy importantes. El PDCA y el SDCA. El PDCA es la máquina que hace los sueños realidad. Por ejemplo, yo hace un año y medio pensé y tuve un sueño de venir a Austria a traer a mis hijos a que cursaran un semestre. Hice un plan y hice el plan realidad porque para lograr hacer esto, pues obviamente necesitas hacer muchas cosas previamente. Pero finalmente lo logras porque tienes una meta clara y te esfuerzas por lograrlo. Entonces tienes un plan, el plan lo ejecutas, en inglés do, luego lo checas si vas bien o vas mal y luego lo ajustas. Y todos tenemos esta capacidad. Solo que cuando se trata de nuestros negocios a veces nos olvidamos de esta capacidad que tenemos como seres humanos. Pero yo les preguntaría si se va a casar una pareja, ¿hará un plan? Por supuesto que hace un plan y luego lo empieza a ejecutar. Y imagínense que esta pareja de repente pensaba casarse e ir a hacer su fiesta en un salón y llegan al salón y para la fecha de la boda el salón ya está ocupado. Les pregunto, ¿se casan o no se casan? Por supuesto que se casan, solamente que están checando, checan que no está disponible el salón y ajustan. ¿Qué harían? O cambian el salón o cambian la fecha, pero si tienen la serie objetivo de casarse, se casan. Y eso lo hacemos cuando nos vamos de vacaciones y eso lo hacemos con cosas que están bajo nuestro control. Pero cuando se trata de nuestro negocio muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no? Entonces, utilicemos el ciclo PDCA para hacer nuestros sueños realidad. Ahora, ahorita para muchos puede ser reconvertir su negocio, hagan un plan. El plan te va a permitir ahorrar mucho dinero en errores que cometes cuando no planeas las cosas. Y luego viene el otro ciclo, el SDSA. El SDSA nos habla de estándares, la S de estándar en inglés. Son estándares o procedimientos, recetas que contienen el conocimiento. Piensen en la receta de la Coca-Cola, por ejemplo. O piensen en la receta de la abuelita que hace un pastel delicioso. Esas recetas contienen conocimientos, pero tienen un valor más grande aún. Si nosotros generamos rutinas, estándares, procedimientos, las cosas se empiezan a hacer de manera sistemática, rutinarias, por hábito. Y eso libera nuestra mente. La mente se va a ocupar en otras cosas, no en lo que hacemos todos los días, que debemos de hacerlo de manera rutinaria, siguiendo estándares. Sino vamos a innovar en base o con base en estos estándares que ya nos están preservando el conocimiento y la forma de hacer las cosas. Los japoneses hablan del muda. El muda lo clasifican en siete desperdicios diferentes. Este conocimiento de muda nos abre avenidas grandes para la mejora. Los mudas, los japoneses los ven como siete diferentes tipos de desperdicio. Y les doy algunos de ellos. Por ejemplo, sobreproducir para los japoneses es desperdicio. Si tú produces de más, se va a echar a perder, te va a costar o se va a perder o lo vas a tener que asegurar. En sí, sobreproducción es un desperdicio y te genera otro desperdicio que es el inventario. Eso funcionaría para empresas comerciales o de manufactura. Pero hay otros desperdicios que aplican para todas las empresas. Por ejemplo, muda de espera. ¿Cuántas veces no estamos esperando que algo suceda para que hagamos otra cosa? El muda de espera está en todas las empresas de servicio. Tenemos que pensar en cómo diseñar nuestros procesos para que no tengamos tantas esperas porque son desperdicio. Otro muda es el muda del proceso. Yo les digo que matar una mosca con una pistola, pues sí es muy efectivo, pero es un desperdicio enorme tener un recurso tan grande como una pistola para matar una mosca cuando un matamoscas es la herramienta ideal. Entonces, piensen que si están llevando un arreglo de flores en un camión de cinco toneladas, están generando muda del proceso. También el transporte y el movimiento lo consideran los japoneses muda y todas estas mudas generan desperdicio y hacen que el producto salga tarde o el servicio salga tarde, salga caro, salga defectuoso. Entonces, esto obviamente afecta nuestras ventas. Y finalmente, yo les quisiera decir, ¿cuál es el mejor vendedor que tenemos en la empresa? Es la calidad. Si ustedes tienen un producto de calidad, la gente en realidad va a ser un cliente de por vida. Y este cliente, pues va a referir a otros y va a ser mucho más fácil que su negocio prospere si sus productos son de calidad. Y los japoneses entienden la calidad como superar las expectativas y necesidades del cliente. Pero volvemos y nos regresamos al nicho. Una de las cosas más importantes es que tu nicho de mercado tiene que estar claramente definido. Porque también las personas tienen recursos limitados. Y si tú le das un servicio de un costo o un diseño superior que se sale de su presupuesto, entonces tú no vas a ser el mejor proveedor aunque tengas el mejor producto, porque no está tomando en cuenta las características y sus necesidades. Entonces, yo les digo que se enfoquen y para enfocarme yo pienso en este punto rojo que está también en mi logo, el punto rojo de la bandera japonesa que nos dice como un target, como una meta que tenemos que lograr. Me regreso para hacer una revisión rápida. Acuérdense que son riesgos y oportunidades y vamos a salir mejor o peor librados de esta crisis dependiendo nuestra actitud. Hay que superar las crisis, hay que ser valiente, hay que dar el ejemplo, los líderes tenemos que dar el ejemplo, hay que trabajar en equipo, hay que aprovechar cada minuto, hay que entender que el mundo está lleno de oportunidades, hay que rediseñar el negocio y volverlo a rediseñar, hay que diseñar una propuesta para que encante a un nicho, hay que pensar siempre en lo más importante, no nos pongamos a hacer cosas por hacerlas, hay que pensar en lo más importante. En tecnología, lanzas contra cañones, ¿qué prefieres? Sobrevivir no es opcional, pero si quieres sobrevivir, te tienes que armar para la batalla con las tecnologías más modernas. Tienes que aprender a comprar clientes, tienes que sistematizar tus procesos y finalmente las rutinas te harán libre. Aprovecha el conocimiento contenido en los estándares y planea tus objetivos, el logro de tus objetivos para que logres avanzar como empresa. Quiero, antes de pasar a las preguntas y respuestas con los minutos que nos quedan, decirles que México puede, que sus líderes pueden, que depende de nosotros, que siempre va a depender de nosotros, que el cambio está en tus manos y que nosotros en MeetMood vamos a poner a su disposición durante estos seis meses un curso de mi fábrica de dinero de manera gratuita, como todo lo que se hace en México puede, y que ustedes lo pueden encontrar en esta URL www.meetmoodpro.com diagonal slides, aunque tendremos también algún link para que compartan. Y esta infografía, que es un resumen de lo que hemos visto, también está a su disposición para que la puedan tener y les sirva de referencia. A mí me encantan las infografías porque la información en una sola página es como los acordeones que hacíamos en las escuelas, realmente nos hacen recordar los puntos importantes. Vamos a las preguntas y respuestas. Le pediría apoyo al equipo de soporte, si tiene alguna de las preguntas para que me ayude leyéndola y yo la contesto. Aquí veo una de Ivonne Cerrillo, dice, ¿cómo se pueden sistematizar los procesos comerciales? Bueno, Ivonne, esto es todo un proceso lleno de tecnología, donde tú puedes empezar por hacer publicidad, digamos, en Facebook o en Google, y esa publicidad va a hacer que las personas que estén en tu nicho de mercado vayan a tu página, a tu página que no es tu página web normal, sino le llamamos landing page o página de aterrizaje. En esa página de aterrizaje tú le vas a ofrecer algo que llamamos lead magnet o un regalo, algo gratuito que le permita a la persona saber lo que tú haces y que vea que eres profesional en lo que haces. El lead magnet o esta probadita, digamos, puede ser una clase gratis si tú haces yoga, o puede ser un e-book, o puede ser una pequeña demostración de lo que tú estás haciendo, y después de que le vendes el lead magnet, captura sus datos. Y hay software, el software que se llama CRM, CRM es el software más popular del mundo, se llama Customer Relationship Management, es el software que te permite administrar la relación con tus clientes, te va a permitir dar seguimiento para que tengas toda una base de datos, de todo lo que estás haciendo con tus prospectos y clientes, y eso va a permitirte que los prospectos que normalmente no están listos para comprar, o sea, hay que entender que nuestros clientes no están listos para comprar cuando reciben una llamada de nuestra parte, tenemos que irlos educando, los tenemos que ir calentando poco a poco, hasta que estén en el momento que llamamos listos para comprar. Muchas veces, y dependiendo el producto que vendas, este proceso puede tomar dos, tres, cinco, siete seguimientos, para que lo puedas, pues no convencer, sino educar de que tu servicio realmente le sirve. Y esto se puede automatizar con herramientas de CRM para que lo puedas hacer mucho más eficiente. Aquí me dicen que si podría repetir el concepto de MidMood. Bueno, el concepto de MidMood se refiere al principio de Pareto. El principio de Pareto dice que hay pocas cosas vitales y muchas triviales. Incluso se conoce como la ley del 20-80. Dice que el 20% de los elementos te generan el 80% de los resultados. Pero si te metes a estudiar el principio de Pareto, no solo aplica a un nivel. Digamos, el 20% de los elementos te generan el 80% de los resultados. Pero si le sacas el 20% del 20% de los elementos, a eso es a lo que yo le llamo el Mid, o lo más importante de todo, te va a generar el 80% del 80% de los resultados. Entonces, siempre va a haber algo, algo que va a ser lo más importante de todo, y ahí tienes que enfocar tu atención. Sí, ese es el concepto de MidMood. MidMood es lo urgente, y eso urgente va alineado con lo importante. Entonces, lo urgente serían las cosas que tienes que hacer de inmediato, de inmediato para lograr que lo más importante para ti se cumpla. Muchas veces estamos hechos bolas. En realidad, los empresarios tenemos tantas cosas por hacer. Hay que cuidar los impuestos, hay que cuidar la cobranza, hay que cuidar las ventas, hay que cuidar los empleados. En realidad, por eso, vender no es una acción que se dé con una sola cosa. Yo digo, si los empleados no están comprometidos, es muy difícil que tú logres mantener ventas consistentes. Si no tienes sistematizados los procesos, es difícil. Pero cada negocio tendrá algo que es lo más importante para él en cada momento. Este, aquí dice, como director de empresa que tiene cuatro años y está creciendo, ¿recomiendas que el director inicie otros emprendimientos? Adriana, es muy buena tu pregunta. A mí me ha pasado ya de todo. Ya, yo les digo que he experimentado en mi propia, en mi propio pellejo, todos los errores que se pueden cometer. Yo te recomendaría, sí iniciar otro emprendimiento cuando el tuyo funcione como fábrica de dinero. Es decir, cuando tu negocio actual esté sistematizado, tengas la facilidad de comprar clientes, como decía. Es decir, generar clientes a voluntad. Y no dependa de que tú estés presente, es el momento de generar otro emprendimiento. Pero si te vas a generar otro emprendimiento cuando el primero no está como maquinita aceitada, entonces puedes tener dos malos en lugar de uno bueno, o uno malo y uno bueno, y el bueno termina subsidiando al malo. ¿Tienes alguna plataforma que sugerir para poder realizar una estrategia digital en mi negocio de cafetería? Bueno, nosotros somos proveedores de uno de los softwares más importantes a nivel mundial, que se llama ODO, O-D-O-O. Es un software que tiene muchas aplicaciones. Tiene punto de venta, tiene e-commerce, tiene CRM, tiene de todo. Si gustan conocer una alternativa, les invito a que tecleen ODO en la página en Google y van a encontrar mucha información. Si en algo puedo servirlos, estoy a sus órdenes. Pero sí, hay muchas opciones. Una cosa difícil, les tengo que decir, yo ya tengo muchos años en el mundo del software, es elegir el software correcto. Muchas veces no es fácil. Entonces hay páginas incluso donde se hacen comparativos de diferentes softwares. Tú puedes entrar y poner tal software contra tal software. Y te van a decir cuál es mejor y por qué las personas que analizan están recomendando uno y no otro. Aquí dice, vamos a ver, ¿cómo sugieres reinventar mi propuesta de valor en estos tiempos de contingencia si yo tengo un gimnasio? Sí, es difícil. Hay cosas que no tienen solución en nuestras manos. Yo aquí, junto con mis hijos, estoy haciendo gimnasia en la casa, siguiendo un gym virtual de una chica que tiene dos millones de seguidores. Claro que ella empezó a hacerlo esto hace bastante tiempo y es un negocio totalmente diferente. Pero obviamente no te puede saltar la ley, Juan. No vas a poder dar el servicio mientras esté la contingencia o no se pueda abrir porque no es actividad esencial. Entonces en tu mismo nicho de mercado hay que ver cómo puedes innovar, pero tendrías que salirte de la caja, ¿no? Tendrías que pensar las cosas de otra manera y a lo mejor puedes hacer clases virtuales. Aquí dice Marina, hola, buenas tardes. Ahora que todo cambió y por mi experiencia dando cursos en empresas tanto pequeñas, medianas y grandes, no cuentan con procesos y procedimientos idóneos, no tienen bases administrativas y operativas. Esto da a muchas de ellas hasta pérdidas sin saberlo. Sería fantástico que ahora con esta crisis todos inicien una reingeniería, por supuesto, y diversificar. En realidad, Marina, las crisis, como decía Genaro desde el principio, están llenas de oportunidades. Así lo ven los japoneses. Hay riesgos, pero también hay oportunidades. Cosas que no te atrevías a hacer porque estabas en tu zona de confort. La crisis te sacude y te forza a cambiar porque si no te mueres. Entonces, sí, muchos se van a reconvertir y saldrán fortalecidos, otros desgraciadamente no. Y esta iniciativa México puede, busca, darles herramientas a todos. Ya lo dijo Genaro al inicio. El lunes es de ventas, el martes es de talento, el miércoles es de herramientas digitales. Entonces, es una excelente iniciativa para ayudarles a las personas a reconvertirse. Aquí dice, aquí dice la parte inferior. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que. Bueno, voy a leer alguna otra. Dice, a mí me parece el micro y el video. No entiendo, Mayagüel. A ver, ¿tienes alguna recomendación para las AC? Miren, una AC es una asociación civil. Yo siempre digo en mis cursos que así sea la madre Teresa de Calcuta, la que dirige el negocio, ella tiene que alcanzar utilidades. Es decir, uno puede tener, ser una sociedad sin fines de lucro, pero es importante que el negocio sea rentable. Entonces, tenemos que buscar que nuestras ACs sean, se manejen como verdaderas empresas, que tengan clientes y que tengan utilidades. y una AC, igual que una sociedad anónima, pues tiene clientes, tiene retos, tiene recursos limitados y yo no le veo diferencia en cuanto a las recomendaciones de una AC o una SA. Este, aquí, a ver. Aquí dice, si tengo un negocio pequeño de lavandería, ¿qué me sugieres? Este, mira, yo te sugeriría comprar clientes, ¿no? La lavandería se puede llevar a domicilio, por supuesto, le puedes dar un servicio de llevar y traer la ropa incluso. Este, y podrías comprar clientes con un anuncio bastante atractivo en Facebook. En realidad, tú puedes empezar a hacer publicidad en Facebook con unos, tomando un pequeño curso y haciendo publicidad con una oferta innovadora en torno de la lavandería. Eso es lo que yo te recomendaría. Aquí, sí, adelante, sí, no sé si se me escapan preguntas. Les pido que se animen. Este, tenemos todavía unos pocos minutos para poder responder algunas preguntas. Aquí dice otra pregunta, si mi negocio está en construcción, ¿qué me sugieres para promover mis ventas? Bueno, en la construcción, justamente, yo he asesorado en los últimos meses a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y sabemos que es una industria muy golpeada y sabemos que es una industria que amplifica los ciclos económicos. Este, yo creo que hay que cuidar los, el efectivo, por supuesto, de tener los gastos lo más posible. Hay que buscar, aprender cosas nuevas ahora que las obras en muchos lugares están detenidas. Este, pero sí, yo creo que es un momento de cuidar y ser muy prudente. Se pueden deshacer de activos, por ejemplo, de maquinaria. Yo, una de las cosas que he visto en la industria de la construcción es cuando tienen un poco de dinero, los empresarios compran máquinas. Y yo no creo que esa sea la mejor solución porque las máquinas son activos y si tú tienes muchos activos, eso reduce tu rentabilidad. Entonces, yo creo que sí tienes que tener algunas máquinas, pero más bien puedes buscar, tener renta de máquinas cuando las requieras o las mismas que tienes, rentarlas porque no todo el tiempo están operando. Entonces, habría que conocer el caso en particular, ¿no? Dicen, ¿me puedes volver a explicar lo de la landing page? Este, sí, bueno, la publicidad siempre tiene un costo, ya sea en Facebook, en Google, en cualquier lado. Lo que yo hablaba es que tú haces publicidad y la tienes que llevar a tu sitio, a tu sitio web. En tu sitio web normalmente se pone una página de la empresa, pero cuando tú haces publicidad, haces publicidad acerca de un tema en particular. Entonces, esa gente a la que le estás ofreciendo algo en particular, la tienes que llevar, ese tráfico lo tienes que llevar a una página de aterrizaje donde el anuncio y la página sean totalmente congruentes, porque si no, la gente se va a perder. Esa es la landing page y el objetivo de la landing page o de la página de aterrizaje es que tú le regalas algo que puede ser un estudio de, por ejemplo, si cuidas perros, una veterinaria, los cinco errores más comunes que cometen los dueños de los perros como mascotas en su casa. Le regalas eso y a cambio de regalarle ese estudio, le pides sus datos, le pides su correo para que luego puedas mantenerte en contacto con él. Esa sería la landing page. Dice aquí, ¿qué preguntas podemos hacernos para encontrar Meet, Meet o Muda? Claro, hay que ver en realidad qué es lo que, cuál es el riesgo más grande en tu modelo de negocio. El modelo de negocio es esencial para comprender los negocios. Incluso hay un modelo Canvas de Alex Osterwalder de 9 pasos. Yo encontré otro que me gustó aún más que es de Ash Mauría y yo desarrollé uno de 12 pasos. En esos 12 pasos son como 12 elementos de un modelo de negocio que te permiten identificar dónde está el riesgo más grande de tu negocio y ahí deberías de enfocar tu esfuerzo para que tu negocio dejara de ser frágil o lo pudieras fortalecer. Aquí dice, ¿alguna sugerencia para el comercio y fabricación de artículos no esenciales? En mi caso de manualidades. Miren, lo que es esencial lo determina el gobierno y es de primera necesidad para mantenerse vivo, ¿no? Pero en realidad, para las personas, estas manualidades pueden ser algo súper necesario. Entonces, yo lo que tendría es que, si no pueden trasladarse porque tu negocio tiene que estar cerrado, sí puedes empezar un e-commerce y entregar por diferentes medios y mantener tu negocio. Si tú te pones a trabajar en montar un e-commerce, tú puedes tener un e-commerce prácticamente funcionando en una semana. Una cuestión básica puede ser algo bastante rápido con algún método de pago en PayPal. En realidad, no cuesta tanto trabajo si lo sabes hacer. Bueno, aquí me sugieren cómo meter los principios de MITMUT. Miren, para mí, yo tengo un amigo brasileño muy querido que se llama Carlos Andriani, y cuando estábamos haciendo un programa en el año 2002, yo le pregunté, Carlos, ¿qué sugieres para este programa? Y él me contestó con una palabra, valores. ¿Y qué es valores? Que tengamos una cultura organizacional. Por ejemplo, los valores en mi empresa son integridad, disciplina, trabajo en equipo, innovación y contribuir a la sociedad o le cambiamos, grow happy. Todos queremos crecer felices. Entonces, si trabajamos en crear una cultura organizacional y seleccionamos a las personas adecuadas y nos esforzamos por desarrollar esa cultura organizacional, va a ser mucho más fácil que se implementen cualquier técnica de mejora en las empresas. Aquí me llegó otra. ¿Recomiendas implementar Kaizen en esta época para optimizar procesos en las compañías? Aprovechando precisamente este tiempo en donde los negocios están relativamente en pausa. Kaizen es naturaleza humana. O sea, Kaizen es mejoras. Konosuke Matsuchita decía, hay que darle a la gente la oportunidad de contribuir dándole un grado sin precedentes de autonomía. Imagínate, en 1932 decía eso. Ya luego vinieron muchas cosas, el empowerment y muchas cosas, pero en realidad Kaizen es darle a la gente la posibilidad de contribuir con sus sugerencias y mejoras al proceso. No se trata normalmente el Kaizen de grandes innovaciones, de cambiar la tecnología. Ese no es un Kaizen. Pero dentro del proceso que ya tienes, hay mil cosas que puedes mejorar. Eso sí es Kaizen. La tecnología, el cambio tecnológico, el cambio de líneas de productos, lo podríamos ver como grandes mejoras y esas grandes mejoras tienen que ser dirigidas por la dirección. Entonces, siempre debe de haber Kaizen. Aquí me dicen una pregunta más. Aquí dice, bueno, alguien está ofreciendo servicios que si se necesitan asesoría en estrategias de redes, hay alguien que le ofrece makingmore.mx. En realidad hay muchos proveedores, dependiendo tu situación de tamaño de empresa, yo te recomendaría que conozcas un poquito de qué se trata. Eso lo puedes ver en YouTube, en muchos lados. Y ya sabiendo de qué se trata, busca un proveedor si es que tienes los recursos para tener un proveedor y siempre mide contrarresultados. Una pequeña empresa no es alguien que va a poder invertir para posicionar su marca. Una pequeña empresa tiene que medir siempre su inversión contrarresultados. Muy bien. Bueno, con eso estamos terminando las preguntas. Genaro, te felicito. Hemos arrancado con esta iniciativa con mucho gusto. Cuenta conmigo. Te deseo el mejor de los éxitos y sabes que cuentas conmigo para apoyar en cualquier momento.